Con el auspicio de Bayer Boliviana Agroforce Alicor Recauchutadora Potosí Nutrex Insumos y Servicios Pecuarios La selva se ilumina en los campos En el horizonte se refleja un nuevo día Nuevos retos se presentarán Nace una semilla que da frutos en la tierra Con la fe en lo alto Esperando la cosecha final Campos verdes e intensos Que reflejan esperanza y verdad Santa Cruz Agropecuario Donde nuestra gente Navarra con amor Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario Bienvenidos queridos amigos a Santa Cruz Agropecuario Muchas felicidades a todos por nuestras fiestas Patria seguramente lo compartimos en familia Aprovechando este feriado largo Y como siempre nosotros brindándoles Toda la información que se genera en el sector agropecuario Queremos enviar un saludo A todas las radios que hacen posible Que lleguemos a cada uno de ustedes Estamos en los valles Estamos en San Julián También estamos en la zona norte En la Chiquitanía Estamos en el Beni En el Chapare Y en fin En varios lugares También a través de nuestras redes sociales Como Facebook Y Twitter Así que gracias a todos ustedes Por acompañarnos Comenzamos con Santa Cruz Agropecuario Incautan camión de contrabando en Santa Cruz Con 47 toneladas Valuado en 418 mil bolivianos La aduana nacional de Bolivia Las fuerzas armadas y la policía Interceptaron en el departamento de Santa Cruz Un camión que transportaba 47 toneladas de mercadería De contrabando de procedencia argentina Valuada en aproximadamente 418 mil bolivianos El gerente regional de la aduana Santa Cruz Lena Pérez Informó que el camión se encontraba En el camino entre Guarnes y Okinawa Fue descubierto debido a los patrullajes Que se habían realizado por rutas alternas Para detectar el ingreso de contrabando El motorizado interceptado Fue encontrado Transportando cerveza Corona Quilmes y Heineken Whisky W Jugos Hades Semillas de girasol Y otros productos procedentes de la Argentina El chofer y sus acompañantes Al verse descubiertos Se dieron a la fuga Al conocerse del decomiso Alertados por el dueño del camión Los comunarios salieron a la carretera A exigir que la aduana Distribuya los productos Entre la población Ya que según ellos Habría víveres entre los productos Algo que no era correcto Pérez informó Que el dueño del camión Reunió a los mototaxistas Y les dijo que convoquen a la población Para que asalten el camión Ya que él señaló que les regala La mercancía De esa manera Se pretendía asaltar Pero fue evitado Por las fuerzas del orden La funcionaria De la aduana Aclaró que los productos Encontrados en el camión No contaban con certificación Fitosanitaria Por lo que Pueden ser dañinos Para el consumo De la población Durante los siete primeros meses De este año Fueron decomisados Más de 279 millones De bolivianos En todo el país Y solo en el departamento De Santa Cruz Se realizaron 508 operativos Que se encuentran Valuados En 33 millones 465 mil 218 El INRA Se pronunció En el caso De los terrenos De la propiedad Río Grande Señalaron Que los avasalladores Deben de retirarse Del lugar Walter Ruiz Vicepresidente De Fegas A Cruz Nos brindó Más detalles Buenos días Walter Comentanos un poquito Por favor Sobre el tema De El INRA Para ver El desalojo De estas personas Se le ha Se ha visitado Comentanos un poquito Sobre La notificación Que se les ha hecho Buen día Pablo Gracias por la entrevista A Santa Cruz Aropecuario Bueno Lo que ha hecho Fegasacruz CAU Es justamente Acompañar Al propietario Del río Del predio Río Grande Del municipio De Pailón En un proceso Donde se tenía Que determinar El dueño De esta propiedad Porque aparentemente Había un avasallamiento Ya ese proceso Terminó Y ahora Lo que se ha hecho El día de ayer Es notificar A las personas Que estaban asentadas Provisionalmente ahí Y decirles Señores Este predio Tiene dueño Es totalmente productivo Y además de ello Tienen ustedes 72 horas Para poderlo Desalojar Retirarse Porque ese es el proceso Que la norma Prevé Pablo Entonces ya se cumplió Con toda la presentación De documentación De denuncia Y eso es lo que ha hecho En todo caso La institución Acompañar al productor Importante El acompañamiento De la Federación De Ganaderos Conjuntamente Con la institucionalidad Agropecuaria Cruceña Para de repente Acompañar legalmente Asesorar un poco A esos productores Que se sienten Vulnerados Ustedes van a continuar Recibiendo denuncias Después de la reunión Que se llevó a cabo Que se llevó a cabo En Sagazacruz Comentanos un poco Al respecto Por favor Donde no haya Ningún problema Pues igual Nos podemos Constituir Como control Social Proceso de saneamiento Recordar que los datos Que nos han pasado Desde la misma Realidad Es que todavía Hay un 10% Para sanear De las tierras En base a ese 10% Entonces tenemos Un gran número De productores Que todavía No están Con su título Y donde nosotros Podamos constituir Y apoyar De forma legal Al productor Como institución Lo vamos a hacer Comentanos Sobre Este tema De control social De la institucionalidad Agropecuaria En realidad Es un derecho No está normado Por ley Las instituciones Pueden constituirse Así como De otros sectores También acompañan A sus productores Constituyen En ese proceso En el que El productor Realiza Una serie De acciones Para obtener Su título Presenta Una serie De documentación Para obtener Su título Y para Tener la legalidad Completa Definitivamente En ese proceso El productor Está protegido Por la norma agraria Pero además De ello También está protegido Por este tipo De instituciones Que se constituyen En un apoyo De ninguna manera De una forma Conflictiva Más al contrario En un apoyo Jurídico Donde nos podemos Presentar Como control social Y ver la viabilidad Más correcta De cómo Se realiza Ese salimiento Por supuesto Que es una documentación Que va Que viene Que presenta El productor Que presenta La institución Pero eso Ha venido Pasando Durante todo Este tiempo Y debe Continuar Hasta terminar Ese 100% Del saneamiento Entendemos Que hay una meta Que en el transcurso De tres años Se termine Ya este proceso Y definitivamente Entremos A otras instancias Que es el tema De producir De una forma Mucho más eficiente Mucho más amigable Al medio ambiente Gracias Walter Por acceder A este contacto Y esperamos pronto Estar informando Sobre buenas noticias Al sector ganadero Gracias a vos Pablo Por la entrevista Hasta luego En el marco De la Fexposiv La ASO Cepol Realizó la tercera jornada Cenepol Donde se expusieron Y pusieron a la venta Varios de sus mejores ejemplares Conversamos con su presidente Álvaro Guzmán Para conocer los planes De su asociación Bueno esta es la tercera jornada Cenepol Estamos en San Ignacio Estamos en Fexposiv Y pretendemos estar también En Cade Oro En Cetabol Que cada uno de ellos Va a tener su jornada también En La Ternera En Villamontes En LA En Santa Rosa Del Sara Además de obviamente La presencia En las principales Ferias De nuestra región Como es Villamontes Ahora estamos en San Ignacio Y vamos a estar por supuesto También en la En la En la Expo Cruz Así que Estamos muy contentos Porque estamos cumpliendo Nuestra agenda Llevando Llevando Nuestra raza Para que sea Cada vez más conocida Por los ganaderos De Santa Cruz De En fin De De las diferentes regiones De Santa Cruz Del Beni Donde también tenemos Una Una importante demanda El desprendimiento De los criadores Porque Han llegado Matrices Donadoras de embriones Han llegado Los toros Que son donadores De semen También Definitivamente Compartiendo La raza Para todos Los productores Para que ellos También puedan Pues disfrutar De la alta Productividad Que tiene el cenepor Así es Hemos traído Toros Con genética De punta Para aquellos Ganaderos Que quieren hacer Cruce industrial En su bacada Comercial Pero también Estamos muy Interesados Muy abiertos A que Aquellos Que ya están Prácticamente Convencidos De las bondades De la raza De su mansedumbre De su alta ganancia De peso De su productividad En general Que también Puedan Adquirir Una Dos O más Hembritas En este caso Traemos nosotros Tres hembritas Preñadas Ellas ya están Registradas En la zocepol Y por supuesto La queremos Compartir Porque queremos Que más gente Ingrese a la raza Con todo Por su parte Wildic Gerente de la cabaña IAPO También participó De la jornada Cenepol Con ocho De sus mejores animales Comentó su experiencia En esta raza Y de por qué La recomienda Wildic Tenemos una presencia De animalitos Cenepol Aquí en la feposib Realmente con mucha visita De productores Que han venido también A deleitarse Con estos productores De carne Así es Pablo Aquí estamos En la tercera jornada Del cenepol Que va del año Aquí en la Feposib Y Dar la bienvenida A todos los que están Presentes Y a los que Todavía no vinieron Que puedan venir Aquí a visitar El stand De a zocepol Estamos presentes Aquí con Unos animales De la cabaña YAPO Trajo ocho animales También la cabaña El jaral Trajo cuatro Y aquí El quien quiera Conocer más Sobre la raza Cenepol Que nos pueda visitar Aquí en el stand De a zocepol Y También Hay animales A venta Si alguien quiere Adquirir un reproductor Hay también Donantes El quien quiera Hacer alguna aspiración O comprar Embriones Y Todo lo que es Material genético Tenemos a Disposición Para el quien quiera La jornada De cenepol Se han Desarrollado En busca De la participación De los socios Y aquí vemos Una presencia De bastantes Animalitos Pero sobre todo Para compartir La genética Para todos esos productores Contarles un poquito Cómo mejora La ganadería Teniendo En ética Cenepol Bueno Lo que puedo hacer Es comentar Un poco De las experiencias Que nosotros Vivimos Con el Cenepol Cuando iniciamos Haciendo el cruce Industrial Con la raza Cenepol Sobre una vacada Neloro Brahman Neloro Abramado Este Fueron Impresionantes Los resultados El trabajo Que hicieron Los toros A campo Son Muy Fértiles Y capaces De Seguir Las vacas En el campo Cubrir Las vacas Tranquilamente Un toro Se cubre 35 vacas En una estación De monta Sin problema Son Experiencias Que nosotros La hemos vivido Y también Sobre todo Los pesos Al destete Lo que uno Obtiene También Del efecto De la heterosis Que aumenta Unos 30 kilos Por ternero Al destete Eso Convertirlo En plata Es significativo Para una ganadería Y Bueno También Haciendo los cálculos Un toro Cubriendo 35 vacas También Hemos tenido El año pasado En una tropa De vacas Donde metimos Toros En Nepal Un promedio Cada toro Tenía 40 preñeses En el final De la estación De monta Entonces Todo eso Haciendo Número Es una raza Que realmente Aporta mucho En la ganadería Boliviana Es una raza Muy adaptada 100% Taurina Muy buena Habilidad Materna También Muy dócil Entonces Creo que Es una raza Muy noble Y que puede Aportar En cualquier Ganadería En cualquier Entorno Aquí en nuestro país Les invitamos Al primer Corte comercial No sin antes Recordarles Que la revista Santa Cruz Agropecuario Digital Ya puede Usted Tenerla A disposición Tanto en su Correo Como en su Celular Tan solo Tiene que Escribirnos Al número De teléfono 760 67 763 760 67 763 Escríbanos Y soliciten La revista Santa Cruz Agropecuario Digital Y también El boletín Agropecuario El boletín Digital Que nosotros Semana a semana Sacamos Con todas Las noticias Más importantes De nuestro sector Y ya lo sabe Sé el mejor Informado A través De Santa Cruz Agropecuario Ya volvemos Ya volvemos Con Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario Con toda Con toda La información Agroproductiva El trabajo De la agricultura La realidad De la producción Pecuaria Conectados Con el medio Ambiente Y la naturaleza Hablando Con los productores Agropecuarios Pablo y Ana María Te presentan Santa Cruz Agropecuario Con verdadera Pasión Por el agro Sabemos que lo más importante Es comenzar Nos hemos capacitado Para apoyarte Para trabajar juntos Para cuidar Tu inversión Con Cropstar Te acompañamos Desde el inicio Cropstar El cura semilla Más efectivo Es de Bayer Controla Larvas Y chupadores Si es Bayer Es bueno Nutrex SRL Comienza actividades En el año 1992 Desde el establecimiento De la empresa Y a través de los años Se buscó la representación De las mejores marcas Con experiencia Y alternativas De la más alta calidad Como ser Neogen Libisto Alque Entre otros Para mejorar La explotación De animales De granja Para el consumo humano Hoy Estamos dedicados A la importación Y distribución De productos Veterinarios Para Avicultura Borsinocultura Ganadería de leche Y carne Estos productos Incluyen Aditivos Premezclas Para alimentos Antibióticos Vitaminas Desinfectantes Y otras especialidades Veterinarias Nuestro compromiso Es Ofertarnos Mejores Y más variados Insumos Y equipos Reconocidos Por su calidad Y eficiencia A nivel mundial Además De brindar A nuestros clientes Asistencia técnica Especializada Y el mejor servicio Personalizado posible Para la producción Pecuaria Nutrex Insumos Y servicios Veterinarios Contáctenos En Santa Cruz Avenida Cordecruz Número 10 Barrio Cordecruz Norte Teléfonos 346 6576 Número de celular 716 25 544 Central Cochabamba Calle César Adriázola Número 211 Teléfono 4440 535 Celular 67405 503 TULIP Internacional Limitada Agencia de viajes 2 Camerones Yuna Reisen 2 Pueden An De Basta Prizen Ver Flehen Reistickets Und De Basta Connections Ver Ere Reis Fort Norddeutschland Europa Kanada Den USA Mexiko Belize Paraguay Uruguay Argentinien Und So Wider 2 Reden Deutsch Hollands Englisch Spanisch TULIP International Limited Agencia De viajes Y Turismo Calle Libertad Númer 899 Edificio Plaza Libertad Oficina 200 Saas Im ersten Stock Krakfeld Im deutschen Konsul Telefon 34 Saas 30 607 Am Samorius 34 29 745 No Medach Und Am Engberg Cellphone 72 410 0 Feier 25 E-Mail TULIP AROVACOTAS PUNTO COM PUNTO BO Crecer Depende de uno mismo De cuanto esfuerzo Dedicación Y voluntad Cada uno Le ponga Sus objetivos Algunos practican Otros estudian Otros pasan Noches sin dormir Pero lo que muchos No saben Es algo que en Rainbow Descubrimos Tiene que ver Con juntarse Con gente Que tengan Tus mismos Objetivos Otros que te alienten Cuando pensas Que ya no podes Más Y que te ayuden A encontrar Soluciones Cuando sentís Que no encontrás El rumbo Porque la energía Entre los que comparten Los mismos ideales Siempre se potencia Y es eso Lo que nos proponemos Al juntarnos Con cada uno De nuestros clientes Y socios estratégicos Ya que tenemos Un portafolio De productos A la medida Para cada una De sus necesidades Y lo que más Nos preocupa Más allá De hacer crecer Tus cultivos Es hacer crecer Tus negocios Hasta encontrar Su máximo potencial En equipo Tu crecimiento Se potencia Rainbow All about growing Continuamos con Maíz y sorgo Se encarece Y Amapa Habla de stock Para regular precios Tras la alerta De la escalada exponencial Del precio Del maíz Y del sorgo Dos granos Estratégicos Y transversales Para la seguridad Alimentaria Del ganado bovino Avícola Y porcino En las últimas Dos semanas En Santa Cruz La estatal Empresa de apoyo A la producción De alimentos En Mapa Sale al paso Y aclara Que dispone De 90.000 toneladas De grano amarillo En sus centros De acopio Para estabilizar Los precios Y garantizar La seguridad Y soberanía alimentaria Por versiones De productores Pecuarios Consultados El quintal De maíz Trepó De 48 bolivianos A 75 bolivianos Y de sorgo De 40 bolivianos A 63 bolivianos Al alza De precios Se suman La sequía Y las heladas Que redujeron Los rendimientos De los cultivos Y la producción De granos El gerente General de Mapa Franklin Flores Garantizó La provisión De granos A bajos precios Dio cuenta Que en este momento En los hilos De la estatal Hay alrededor De 90.000 toneladas De grano amarillo Esto con lo que Se acotó Se garantiza Por un lado La estabilidad De precio Y por otro La seguridad Y la soberanía alimentaria A escala nacional En este momento Anotó Que el maíz En el mercado Se cotiza A 75 bolivianos El quintal Y en Mapa A 56 bolivianos Vamos a mantener El precio Por tanto Trabajaremos Con los productores Y las asociaciones Que requieren De maíz Refirió Flores Con datos De la asociación De productores De olejinosas Y trigo Anapo Concluida La evaluación Técnica sectorial Se estima Una merma En la producción Que supera El 1,4 millones De toneladas De grano Que representa Una pérdida Económica Cuantificada En más De 282 millones De dólares Las áreas Afectadas Y pérdidas De sorgo Maíz Girasol Trigo Y chía Representan Más del 50% De la superficie Sembrada En invierno Anapo Aduce Que el impacto De la reducción De área De siembra De maíz Y sorgo Atribuida A la caída Del precio Y la merma En la producción De estos granos En el mercado No será inmediata Dado que existe Stock De la campaña De verano En los centros De acopio El presidente De la asociación De avicultores De Santa Cruz ADA Omar Castro Afirma que Si bien El precio De los granos Se da en función A la oferta diaria Las especulaciones Generadas por los informes Sobre afectación De cultivos En los últimos meses Generó un incremento En el precio De los granos Aclaró que A medida que se clarifica La real afectación El precio Registra Una tendencia A la baja El presidente De la asociación Departamental De porcicultores Adepor Jorge Méndez Afirmó que El sector Es acosado Insensatamente Por la subida Del costo Del maíz Y el sorgo Y la soya Solvente De las vitaminas Y minerales Y el contrabando Que destruye Al aparato Productivo De Santa Cruz Para el presidente De la federación De productores De leche De Santa Cruz Fedeple Mauricio Serrate Es necesaria La intervención De Mapa En las ventas De granos Para regular Los precios En el mercado Interno Por los altos Precios Dijo que Varios productores Han reemplazado El sorgo Por el maíz En la dieta Animal Recauchutadora Potosí Ofrece un descuento Del 5% De sus marcas Más conocidas Así nos los hizo Conocer Julio César Daza Gerente general De la empresa En esta ocasión Recauchutadora Potosí Haciendo énfasis A la promoción Que está lanzando Un descuento El 5% En la marca Vipal Marca Schreider La marca Aercian Lucatec Emep Diferentes productos Que ayudan O coayudan Al tema De mantención De las llantas Tenemos El tema De Charade O Sheepboard El tema Todo lo que es Válvulas Picos Para neumáticos Herramientas Medidores Calibradores De aire Para lo que es El control De fluido El tema De la marca Vipal Todo lo que viene A ser Productos De parches Al frío O parches Calientes Respectivamente Con sus pegamentos En la parte De Aercial Son productos Que nos ayudan A hacer una reparación Rápida Y ligera Con el antipinchazo El producto estrella Que tenemos acá Y las marcas Emep En el tema De máquinas Para vulcanizado O máquinas Que son para Reparación De llantas Y la marca Lucatec Que es una marca Que nos proporciona Las herramientas Para el montaje Y desmontaje De llantas Tubulares Los productos Que nosotros Estamos promocionando Justamente Están Dentro De todas Las variedades De sistemas De autotransporte Desde automóviles Camionetas Camiones De equipo Pesado Y también Agrícola Entonces La necesidad Está En todo El sector Del autotransporte Liviano Y pesado Y para ello Contamos Con productos Específicos Y productos Destinados A ese uso Cada producto Que nosotros Representamos Tiene un apoyo Técnico Un apoyo De cómo Utilizar Correctamente Los productos Mantenerlos Y para que Y aparte La garantía Que nos da Fábrica A través De Recauchutadora Potosí Grupo Empresarial DASA Nosotros transmitimos También Esa garantía De todos los productos Que nosotros Ofrecemos Para todos los amigos Seguidores De Santa Cruz Grupo Acuario Un gran saludo Invitarlos A que puedan Visitarnos A nuestras oficinas O showroom En Santa Cruz De la Sierra O visitarnos También A nuestra página De Facebook O seguirnos En nuestras páginas Web Ahora estamos Nomás Horario de oficina De 8 a 12 De 2 de la tarde A 6 de la tarde Horario de oficina De lunes a viernes Y sábado De 8 a mediodía También Vicente Porce El encargado comercial De la empresa Nos señalaba Que cada mes Recauchutadora Potosí Tendrá promociones Para sus clientes A tiempo De comentarnos Los productos Y servicios Que brinda la empresa Todos los meses Como novedad Vamos a tener Cada mes Muchas promociones Varias promociones Para que Indicándole al cliente Y así poder dar Soluciones a todos ellos Hoy en día La fábrica De la empresa Está en un nuevo Proyecto comercial Justamente para poder Armar un equipo De venta Un equipo Sólido Y así llegar Más directamente Al cliente Nosotros como Recauchutadora Potosí Tenemos los servicios De recauchutaje Servicios De reforzamiento Y servicios De reparación De las llantas De los neumáticos Tenemos también Los servicios De fabricación De piezas De goma Fabricación De piezas En poliuretano Tenemos lo que son Las válvulas Para los neumáticos Los calibradores Los manómetros Tenemos también Lo que son Los pegamentos En frío Y en caliente Parches Para las llantas Los neumáticos Tenemos también Productos Para antipinchazos Que se llaman Para las líneas De las llantas De neumáticos Y otros accesorios Como montaje Y desmontaje Para las llantas Y también Lo que son Las prensas La prensa Que también se necesita Para todo lo que es La línea De llantas De neumáticos Suspenden por segunda vez La Comisión Agraria Y Camacho Anuncia más Acciones legales Contra el INRA Por segunda vez El gobernador De Santa Cruz Luis Fernando Camacho Intentó instalar La Comisión Agraria Departamental Pero la ausencia Del director departamental Del INRA Alberto Roja Impidió la continuidad De este mecanismo Previsto por ley Para abordar La problemática De la tierra Ante la inestabilidad De la asistencia Del representante Del Instituto Nacional De Reforma Agraria Camacho anticipó Que presentará Más demanda En la justicia Entre ellas Una acción De incumplimiento Yo les pido Que no bajemos La guardia Sigamos asistiendo Que la acumulación De estas reuniones Y la acumulación De las denuncias Que vamos a hacer Son las que nos van A dar la espalda Suficiente Para que podamos Llegar a un buen puerto Dijo Camacho A los representantes De diversos sectores Que asistieron Al edificio Del Centro de Educación Ambiental Se realizó El simposio Más terneros En San Ignacio De Velasco Evento organizado Por Unión Agronegocios Y que contó Con una gran asistencia De técnicos Y ganaderos De la zona Remy Montaño Encargado de marketing De la empresa Nos señaló Que esta fue La primera versión Este es el primer simposio Más terneros En San Ignacio De Velasco Nos hemos puesto De acuerdo Con la Asociación De Ganaderos De San Ignacio De poder Traer En esta semana De la FECPOSIP 2021 Este inédito evento Donde hemos estado Tocando Varios temas En las diferentes Áreas De especialidad Como sanidad Reproducción Tecnología Nutrición Enfocados Específicamente En la visión Estratégica Que tienen Los hacendados Ganaderos Acá En la zona De ser Productores O generadores De terneros Obviamente El enfoque Es que Si es una región Donde tiene que Producir terneros Hay que asegurar Los vientres Hay que asegurar La capacidad De generar Nuevos terneros Y mejores terneros Entonces Nos pusimos de acuerdo Y la primera actividad Con que arrancó Esta semana Es este simposio Hemos tenido La participación De más de 50 personas Entre técnicos Y ganaderos Que han asistido A este lugar Y también Hemos transmitido Al vivo Por el Facebook De Unión Agronegocio Y también De otra Empresa De comunicación Y ahí Nos han estado Siguiendo Y han podido Participar De esta actividad A través De la manera Virtual Que ya En estos tiempos Y en esta pandemia Nos hemos estado Acostumbrando Así que Desde San Ignacio Velasco La capital Del CEU Hemos estado Haciendo esta actividad Transmitiendo Información Y tecnología A todos los ganaderos Santa Cruz Agropecuario Está en las redes sociales No se olvide Visitarnos En nuestra página De Facebook Dele me gusta Y sea uno De los tantos Seguidores Que tenemos En esa fanpage Todos los días Nuestro departamento De prensa y producción Alimentan la página Con información Que usted requiere Para estar al tanto De lo que acontece En el sector agropecuario Ya lo sabe Santa Cruz Agropecuario Está en Facebook También está en Twitter E Instagram Visita nuestras redes sociales Y también puede ver Nuestro programa de televisión Y todas las producciones Que realizamos En nuestro canal de YouTube Santa Cruz Agropecuario Como siempre Innovando En el sector digital Ya volvemos Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario TULIP International Limited E-mail Tenemos objetivos Otros que te alienten Cuando pensás Que ya no podés Y que te ayuden A encontrar soluciones Cuando sentís Que no encontrás El rumbo Porque la energía Entre los que comparten Los mismos ideales Siempre se potencia Y es eso Lo que nos proponemos Al juntarnos Con cada uno De nuestros clientes Y socios estratégicos Ya que tenemos Un portafolio De productos A la medida Para cada una De sus necesidades Y lo que más Nos preocupa Más allá De hacer crecer Tus cultivos Es hacer crecer Tus negocios Hasta encontrar Su máximo potencial En equipo Tu crecimiento Se potencia Rainbow All about growing Nutrex SRL Comienza actividades En el año 1992 Desde el establecimiento De la empresa Y a través de los años Se buscó La representación De las mejores marcas Con experiencia Y alternativas De la más alta calidad Como ser Neogen Livisto Alque Entre otros Para mejorar La explotación De animales de granja Para el consumo humano Hoy Estamos dedicados A la importación Y distribución De productos veterinarios Para Avicultura Borsinocultura Ganadería de leche Y carne Estos productos Incluyen Aditivos Premezclas Para alimentos Antibióticos Vitaminas Desinfectantes Y otras especialidades Veterinarias Nuestro compromiso Es Ofertar los mejores Y más variados Insumos Y equipos Reconocidos Por su calidad Y eficiencia A nivel mundial Además De brindar A nuestros clientes Asistencia técnica Especializada Y el mejor servicio Personalizado posible Para la producción Pecuaria Nutrex Insumos Y servicios Veterinarios Contáctenos En Santa Cruz Avenida Cordecruz Número 10 Barrio Cordecruz Norte Teléfonos 346-6576 Número de celular 716-25-544 Central Cochabamba Calle César Adriázola Número 211 Teléfono 4440-535 Celular 674-05-503 Sabemos que lo más importante Es comenzar Nos hemos capacitado Para apoyarte Para trabajar juntos Para cuidar tu inversión Con Cropstar Te acompañamos Desde el inicio Cropstar El cura semilla Más efectivo Es de Bayer Controla larvas Y chupadores Si es Bayer Es bueno Continuamos con Santa Cruz Agropecuario En la hacienda El Encanto En el municipio De San Ignacio De Velasco Se realizó Un día de campo Ganadero Evento que sobrepasó Las expectativas De los organizadores Al contar con más De un centenar De ganaderos Conversamos con Jorge Prestel Propietario del lugar Para que nos haga Un resumen De cada una De las paradas Que tuvo el evento Jorgito Un resumen Hacenos De este evento De este día de campo Que realmente Ha dejado muchos Conocimientos A los ganaderos Bueno Muchas gracias Por la entrevista Es satisfactorio Por la gente Que ha venido A aprender De todo lo que Hemos mostrado acá Con los chips Caravana La cerca eléctrica Los módulos La rotación Cómo manejamos Las diferentes Plazuelas Cuánto de carga Animal Estamos trabajando Pastura de 30 años Y otras pasturas De casi 5 o 6 años ¿No? Jorge Pero de repente Primero Tu formación Como zootecnista En Brasil En San Pablo Pero también El acompañamiento De una empresa Como Unión Que está ahí Constantemente Siguiendo los pasos Para llegar A formar Una propiedad Como la que Estamos viendo ¿No? Sí Bueno Comenzamos Con lo de la cerca Hace 3 años Con don Carlitos Suárez Arana Con el apoyo De Unión Bueno Yo estaba estudiando En Brasil Y en las vacaciones Ahora con el COVID Pude estar Más pendiente De la propiedad Y bueno Ya terminé Mis estudios Y bueno Lo que ven En campo Es lo que se viene Trabajando ¿No? Jorge Hacernos un resumen Resumido Las 4 paradas Parada 1 2 3 4 Por favor Ya La parada 1 Era lo Electrificador El corazón De la cerca Eléctrica Donde podemos Observar el equipo Que viene con un panel En propiedades Que tienen Que tienen luz Puede ser Conectado Al 220 Y en este caso En la propiedad No hay luz Pero están Con una batería Y un regulador ¿No? Esa es la primer parada La segunda parada Pasturas de 30 años Vela de paso Y control de maleza ¿No? El control de maleza Venimos trabajando Ya bastante tiempo Y con la rotación De los animales Viene un grupo Pequeño reducido Y dependiendo De la época Del año Cambiamos el producto A aplicar La tercera parada Es muy importante Lo del agua Para los animales Que tenemos una bomba Con paneles solares Un tanque elevado Y se distribuye A todas las plazuelas Donde tenemos noques Y la cuarta parada Es efectivamente Una plazuela Donde tenemos una casa Donde curamos Los terneros Porque hacemos cría Y el noque Con una capacidad De más o menos De 10.000 litros Y su salero ¿No? Ahí se hacen Todas las curaciones Los animales Van y vuelven Voluntariamente Al potrero Y tienen su rotación Jorge Todo es posible Siempre Con buen asesoramiento técnico Y con empresas Como Unión Que de repente Se prestan también Para apoyar al productor Sí, claro Hay que tomar en cuenta El asesoramiento técnico Post-venta ¿No? Entonces Unión es una empresa Que sí nos ha ayudado Bastante En lo que es Cercas Eléctricas Jorge Yo quiero que le hables Por favor A todos esos jóvenes Hijos de ganaderos Que están en este momento En otras partes del país Porque definitivamente Para mí Vos sos un ejemplo Son 15 años Que llevo recorriendo Y lo mejor que yo vi En esta propiedad Fue a Gorgito Prestel Así que felicidades Y quiero que le digas A esa gente Que sí se puede Con trabajo y esfuerzo Pero es en la propiedad Muchas gracias Sí, a los jóvenes Digamos Decirles que sigan Sus sueños ¿No? Y siempre con Bastante esfuerzo Trabajo y dedicación En lo que hacen ¿No? Estar Presente en el trabajo Es lo mejor Y gustarle lo que uno hace ¿No? Queridos amigos Jorgito Prestel Aquí en el encanto Siguiendo los pasos De su padre Con toda su familia Así se hace Una propiedad ganadera Productiva Y eficiente Muere comunario herido En conflictos por tierras Lino Peñavaca Un comunario chiquitano De 78 años Falleció el sábado pasado En la capital cruceña Luego de que su salud Se complicó Días después De haber resultado Herido En un enfrentamiento Por tierras En el municipio Cruceño De San Ignacio De Velasco El gobierno señala Que su deceso No está ligado A la trifulca La abogada Patricia Patiño Indicó que en un principio La valoración forense Se le dio 14 días De impedimento Pero solo se evaluó La fractura En la nariz Y en los ojos Cuando él comenzó A sentirse mal Fue trasladado Al hospital de San Ignacio Donde se detectó Que tenía una fractura En las costillas Que estaba Afectando al pulmón Entonces Se lo derivó Inmediatamente A Santa Cruz Donde falleció El pasado sábado Cerca del mediodía En el hospital El japonés Peña Era parte De la comunidad Ebenezer Que ocupa El territorio Desde hace 20 años Ellos Intentaron Que El Instituto Nacional De Reforma Agraria Les otorgue Títulos De los predios Pero en vez de eso Se autorizó Un asentamiento De una nueva comunidad Denominada Jerusalén 3 Y la reubicación De los Ebenezer A un lugar Distante A 200 kilómetros Así se generó Un problema Por la superposición De ambas comunidades Los cívicos De San Ignacio De Velasco Denunciaron En su momento Que la comunidad Jerusalén 3 Estaba integrada Por personas De otras regiones El enfrentamiento Se produjo El 6 de julio Cuando ingresaron Al lugar Incluso con maquinaria Según la denuncia Y entonces Los lugareños Resistieron el desalojo Esta gente Ha entrado A atropellarnos Nos están haciendo Los deslindes Por nuestras casas Y ya tenían Compradores Estos cabecillas Tienen tierras Contaba Don Lino Peña El pasado 12 de julio Cuando llegó a Santa Cruz A denunciar Lo sucedido El INRA señaló Que ambas comunidades Tienen autorización La de Benzer Se emitió El 31 de julio Del 2017 Y la de Jerusalén El 31 de octubre De ese año Tras la muerte En lío Por tierras Los indígenas Exigen al INRA Frenar dotación En Santa Cruz Conmocionados Por la primera muerte Derivada Del conflicto De tierras Los indígenas De la Chiquitania Exigieron Al Instituto Nacional De Reforma Agraria INRA Paralizar La dotación De nuevos predios En el departamento De Santa Cruz E iniciar Un proceso De revisión Para evitar Más enfrentamientos En la región Esto no es El único pedido Fuentes del sector Solicitaron A políticos Y cívicos Atizar más El conflicto En paralelo La gobernación Tiene previsto Instalar La Comisión Agraria Departamental Instancia Donde se busca Dar una solución Al conflicto Por tierras Aunque el INRA Tiene resuelto No participar Pese a estar Obligado por ley Desde hace Varios meses La tendencia De la tierra Generó fricciones Entre indígenas Chiquitanos Y los interculturales Que abiertamente Tienen el apoyo Del partido De gobierno El movimiento Al socialismo Más Este grupo Se ha visto favorecido Con la dotación En zonas Donde ya habitan Varias comunidades Nativas El conflicto Dejó su primera víctima Lino Peña Vaca De 72 años Que supuestamente Murió por secuelas De los golpes Que recibió De interculturales El 5 de julio Ese día Peña Fue agredido Cuando acudía A defender Su comunidad Tomada por campesinos Con el aval Del INRA El gobernador De Santa Cruz Luis Fernando Camacho Acusó al INRA De dotar Irregularmente Tierras Ya ocupadas Por indígenas En un grupo De interculturales Por su parte El INRA Emitió Un comunicado Para indicar Que existe Una actitud Maliciosa De parte De Camacho Que busca Culpar A la institución Por la muerte De esa persona Exigimos Que se deje De utilizar Este tema Con fines políticos Y respetar El dolor De la familia Peña Vaca Señaló El comunicado Incluso La entidad Agraria Reveló Que la víctima No figura En los registros De beneficiarios De ninguna De las dos Comunidades Que mantienen La disputa Territorial En honor A la verdad Esta información Es falsa El señor Lino Falleció Por un choque Séptico Neumonía grave Y fibrosis Pulmonar A causa Del COVID-19 Como lo corrobora El certificado Médico Único De difunción Número 7058 Y el informe Médico Realizado Por la doctora Amanda Solís Posteó Castillo En su cuenta De Twitter El INSA Indeminizará A 130.000 Productores Agrarios Que perdieron Sus cosechas Por las fuertes Heladas Las intensas Heladas Ocupan El primer lugar De daños Al sector Agrícola Con un 46% El Instituto De Seguro Agrario INSA Pagará La indemnización A 130.000 Productores Agrarios De todo el país Quienes perdieron Su cosecha En los últimos Años A consecuencia De las fuertes Heladas En una Primera instancia El INSA Cancelará A productores Del altiplano De La Paz Y Oruro Posterior a ello Continuarán Con las demás Regiones Que alcanzan 24.000 hectáreas A nivel Nacional De acuerdo Al informe Oficial A mitad De las Afectaciones En este 2021 Fueron Por heladas Llegando A afectar Un 46% De la Producción Agrícola Granizada Con un 22% Y sequía Con un 33% Momento Del último Corte Comercial Escucha Con atención Los mensajes De nuestros Auspiciadores Gracias a ellos Podemos llegar A cada uno De ustedes Enseguida Volvemos Con más De Santa Cruz Agropecuario Ya volvemos Con Santa Cruz Agropecuario Tulip Internacional Limitada Agencia De viajes Vi Camernons Y Turopecuario ¡Gracias! Nutrex SRL comienza actividades en el año 1992, desde el establecimiento de la empresa y a través de los años, se buscó la representación de las mejores marcas con experiencia y alternativas de la más alta calidad como ser Neogen, Livisto, Alke, entre otros, para mejorar la explotación de animales de granja para el consumo humano. Hoy, estamos dedicados a la importación y distribución de productos veterinarios para Adicultura, Borsinocultura, Ganadería de Leche y Carne. Estos productos incluyen aditivos, premezclas para alimentos, antibióticos, vitaminas, desinfectantes y otras especialidades veterinarias. Nuestro compromiso es ofertar los mejores y más variados insumos y equipos reconocidos por su calidad y eficiencia a nivel mundial, además de brindar a nuestros clientes asistencia técnica especializada y el mejor servicio personalizado posible para la producción pecuaria. Nútrex Insumos y Servicios Veterinarios Contáctenos en Santa Cruz, Avenida Cordecruz, Número 10, Barrio Cordecruz Norte Teléfonos 346-6576 Número de celular 716-25-544 Central Cochabamba, Calle César Adriázola, Número 211 Teléfono 4440-535 Celular 674-05-503 Crecer depende de uno mismo, de cuanto esfuerzo, dedicación y voluntad cada uno le ponga a sus objetivos. Algunos practican, otros estudian, otros pasan noches sin dormir. Pero lo que muchos no saben es algo que en Rainbow descubrimos. Tiene que ver con juntarse con gente que tengan tus mismos objetivos, otros que te alienten cuando pensás que ya no podés más, y que te ayuden a encontrar soluciones cuando sentís que no encontrás el rumbo. Porque la energía entre los que comparten los mismos ideales siempre se potencia. Y es eso lo que nos proponemos al juntarnos con cada uno de nuestros clientes y socios estratégicos. Ya que tenemos un portafolio de productos a la medida para cada una de sus necesidades. Y lo que más nos preocupa, más allá de hacer crecer tus cultivos, es hacer crecer tus negocios hasta encontrar su máximo potencial. En equipo, tu crecimiento se potencia. Rainbow. All about growing. Los productores no tenemos límites. Nos levantamos temprano a ver el chaco. Luchamos contra el clima, insectos, malezas, enfermedades y toda clase de dificultades. Lo que sabemos es trabajar la tierra y producir alimentos. Por suerte, hay empresas como AgroForce, que nos dan soluciones para que nuestro trabajo sea más fácil y eficiente. Con productos de calidad importados y distribuidos para toda Bolivia. Con AgroForce, hacemos una agricultura y producción sin límite. Amigo agricultor, en Alicor lo esperamos para recibir su soya de la cosecha de verano 2021 en todos nuestros silos y plantas. Garantizando siempre el peso, análisis exacto y el pago inmediato. Para estar más cerca de usted, tenemos habilitados 11 silos y 2 plantas. Puede entregar su soya en los siguientes puntos. En el este, en Pailón, 4 Cañadas, kilómetro 100 y kilómetro 104. Unipros, pasando Villa Paraíso, Pozo del Tigre, El Tinto, Pío Coca y San José. En el norte, en el silo de Ración Total, en Montero, en San Pedro y en nuestra planta Don Felipe, en Guarnes. En Santa Cruz, en la planta del Parque Industrial. Para mayor información, comuníquese con el asesor de campo de su zona. Para la zona este-sur, con Humberto Suárez, al 721-31327. En San Julián, con Rodolfo Velásquez, al 721-34-470. Y Natanael Valdivia, al 721-31317. Para la zona de Pailón y Cuatro Cañadas, con Fabio Plata, al 721-3147. Y en la zona norte, con Miguel Ángel Quispe Pocchi, 690-55-724. En Alicor lo esperamos, en cualquiera de estos puntos de acopio, para recibir su soya. Nuestro personal altamente capacitado, está listo para atenderlo las 24 horas del día. Por su seguridad y la de todos, recuerde cumplir con las medidas de bioseguridad contra el COVID-19. Haciendo uso del barbijo en nuestras plantas y puntos de acopio. Juntos, sigamos cuidándonos. Alicor, alimentamos un mañana mejor. Continuamos con... El 17 de agosto, el director del INRA deberá responder a 11 preguntas sobre el conflicto de tierras en Santa Cruz. Fue aprobada la petición de informe oral del director del INRA, en la Comisión de Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente. Fue programada para el 17 de agosto. Esperemos que el INRA cumpla con este recurso de fiscalización. Agotaremos todos los recursos que nos faculta la ley, para que responda ante los avasalamientos en nuestra región. Informó en sus redes sociales la diputada de Creemos, María René Álvarez. En la petición de informe oral, Álvarez enumera una lista con 11 puntos a los que exige respuesta. Entre ellos, reportes sobre la toma ilegal de tierras en la Chiquitanía. Si en 2021 el INRA hizo inspecciones en el lugar para ver los avasallamientos, de qué manera estos avasallamientos afectan al plan del uso de suelo. Si el INRA mantiene relación con Joel y Félix Ocampo, quien encabeza los asentamientos en la Chiquitanía con el aval del INRA y de la ABT. Del mismo modo, la petición de la diputada exige otros puntos, como el informe de la dotación de tierras en 2021, los criterios para la dotación, la cantidad de resolución hasta la fecha, los beneficiarios y las ubicaciones, y el fundamento técnico legal. Álvarez también pidió que se explique sobre la cantidad de autorizaciones en este año, si hay autorizaciones de asentamientos en áreas protegidas y si la inasistencia a la Comisión Agraria Departamental fue decisión unilateral. En el documento, Álvarez también solicitó que el ministro de Desarrollo Rural y Tierra, Remi Rubén González, informe si se ha realizado alguna auditoría al INRA y si se conoce sobre las autorizaciones de asentamientos en el ente agrario en la Chiquitanía. La diputada también requirió información al ministro sobre las razones para que se mantenga el interinato por años en la elección del INRA, así como las presuntas extorsiones y tráfico de tierras en la Chiquitanía. Asimismo, la legisladora pide datos sobre el monto desembolsado, como manda el Decreto Supremo 0247-2009, para impulsar los asentamientos, el destino y el origen. La solicitante de la petición de informe oral, además, también pidió en el informe sobre la cantidad de recursos forestales decomisados transferidos por la ABT al Viceministerio de Tierras y datos sobre a qué otros sitios fueron enviados. Según Álvarez, el ministro también tendrá que presentar para exponer su informe oral el 17 de agosto, junto con el director del Nacional del INRA, Eulogio Núñez. No pueden zafarse de la PIO. Pueden postergar, seguramente algo inventarán, pero si tratan de zafar, cometerían incumplimiento de deberes, advirtió. La legisladora de oposición también mandó una comunicación a la Autoridad de Control y Fiscalización de Bosque y Tierra ABT, pidiendo audiencia con el director ejecutivo Omar Quiroga y exhortando a la institución a que cumpla con sus funciones. Se evidencia que hasta la fecha no se realizan acciones concretas para desalojar de forma inmediata y para que se inicien los procesos contra los autores y coautores del avasallamiento, como informó el INRA. Sin embargo, los desmontes persisten. Como diputada de la Chiquitanía, junto con autoridades originarias, Álvarez dijo que están en emergencia. No vamos a parar hasta que los avasallamientos sean desalojados. Ya nos hemos reunido con la gente de Bajo Paraguá. Ellos también se reunieron con la ABT y prácticamente no dan respuesta alguna. Yo presenté la nota de comunicación y si no se cumple esto, hemos quedado en acta con iniciar acciones penales, agotar todas las medidas, probablemente hasta haya medidas de presión de parte de los ciudadanos o seguirán desmontando, avasallando. Lamento. Recomienzan más de una tonelada de miel de abeja en Caraparí. Más de una tonelada de miel de abeja fue incautada por el Senasat, en el municipio de Caraparí. Tarija, el responsable del área de inocuidad alimentaria de esta entidad estatal, Gilberto Alvarado, informó sobre el comiso de esta cantidad y se limitó a decir que es un producto de dudosa procedencia y no de contrabando. Según Álvaro, la miel de abeja envasada en plástico iba a ser distribuida en la canasta alimentaria para los adultos mayores, en Caraparí, y se apersonaron al lugar a solicitud del gobierno regional tras detectar que no tenía aval sanitario correspondiente. El funcionario admitió que en los puestos de control de Campo Pajoso, Yacuiba y San Antonio Villamonte, se incauta miel de abeja que ingresa en contrabando de Argentina. El representante de la Asociación de Apicultores de Tarija, Wilson Cava, informó que por reporte se estima que cada año ingrese al menos 300 toneladas de miel de abeja desde Argentina. No hay tantos apicultores para que ingrese esa cantidad de producto al mercado interno, por eso es que pedimos al Senasat que exija la verificación de origen, porque tenemos conocimiento que se venden muchas toneladas y no sabemos de dónde salen, mencionó el apicultor. La miel de abeja es adquirida por la entidad subnacional del departamento de Tarija, para la canasta alimentaria que se distribuye a los adultos mayores y en personas con capacidades diferentes, manifestó. A nombre de todo el equipo de prensa y producción, queremos agradecerles por habernos acompañado durante toda esta hora de información agroproductiva. Como siempre, será con nosotros hasta el siguiente fin de semana. Permiso. Fue auspiciado por Bayer Boliviana Agroforce Alicor Recauchutadora Potosí Nutrex Insumos y Servicios Pecuarios Nace la alba, se iluminan los campos En el horizonte se refleja un nuevo día Nuevos retos se presentarán Nace una semilla que da frutos en la tierra Con la fe en lo alto Esperando la cosecha final Campos verdes y intensos Que reflejan esperanza y verdad Santa Cruz Agropecuario Donde nuestra gente La barra con amor Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario ¡Adiós! 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 ¡Adiós!